hola que tal mis amigos bienvenidos a este canal el colombiano desde canadá quiero compartirles la segunda parte de escuela para camioneros en canadá también quiero hablarles un poco acerca de la visa de turista quiero responder dos preguntas respecto a la validación de la licencia quiero analizar dos comentarios que están muy importantes les voy a dejar el nombre de una persona de un asesor de migración y les voy a dejar el nombre de una agencia que ayuda muchísimo así que si ustedes quieren conocer toda esa información los invito que hacen aquí en el canal pero antes quiero decirles este es un vídeo informativo esto no es ningún vídeo para llevar a ninguna asesoría mi canal estuvo en la lupa hace poco y me retiraron unos vídeos me retiraron los comentarios por eso no sé qué hice mal pero quiero estar atento a esto porque he trabajado mucho en este canal he trabajado mucho para llevarles a ustedes esta información con el fin de que muchas personas conozcan y mi idea es que ustedes sepan realmente qué es lo que a dónde por dónde empezar también son muchas preguntas así que vamos a empezar hablando de las escuelas en el vídeo pasado les hablé de muchas escuelas y dejamos las escuelas del del atlántico sin nombrar ustedes se preguntarán por qué no las nombré por qué no hablé de las escuelas del atlántico son menos importantes realmente las escuelas del atlántico son muy importantes eso es otra parte de canadá que es muy importante donde en estos momentos tenemos un amigo y de allá de mi tierrita bella así que estamos esperando que nos terminen el descargue ya terminaron sino que ahora están es mirando los papeles y ya nos los traen y vean nos fuimos entonces aproveché este espacio para decirles a terminarles a ustedes este vídeo esta semana ya que el canal pues me lo pude volver a subir vídeos ya hice una prueba y me funcionó así que vamos a tratar todo lo posible de poder editar este vídeo para llevárselo a ustedes lo más pronto posible así que yo no nombre esas provincias porque estaba la duda con con la visa de turista y estaba la duda de que muchos podían venir que otros y podían venir bueno mis amigos la verdad sí sí se puede hacer esa formación con la visa de turista y muchos dicen que las escuelas de no escocia que se puede hacer esa formación y realmente la verdad sí se puede hacer la formación lo que ustedes tienen que tener claro es su nivel de inglés un nivel 8 por lo mínimo eso fue lo que me escribieron que un nivel muy bueno en inglés y algo que nadie les ha dicho a ustedes cuando ustedes terminan esa formación ninguna empresa los puede contratar tenganlo en cuenta nadie los va a contratar ustedes se preguntarán por qué porque ustedes ya entraron a canadá con una visa de turista entonces tienen que salir para que los puedan contratar que si vale la pena realmente es una inversión grande donde se está jugando muchas personas un capital y pues eso ya es decisión de cada quien tomar ese 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 punto ya esto no es realmente que ustedes digan bueno aquí no fueron transparentes y pues no por eso les digo es informativo el video porque no quiero que las personas me vayan a entender algo de que no es así que esa formación se puede hacer tienen que tener muy buen nivel de inglés su licencia válida y tener el presupuesto para venir a hacer la formación así que este punto lo aclaramos en las provincias del atlántico se puede ir a hacer esa formación así que los que quieran tomar ese riesgo bien puedan hacerlo ahora voy con las dos preguntas esas dos preguntas que son parecidas pero cambian mucho o sea tienen un poquito porque prácticamente si se hace por un medio se hace por el otro es prácticamente que usted pues necesita como le digo se necesita el presupuesto por un lado y por el otro lado se necesita tener la suerte así que presten mucha atención para las personas que quieren venir a validar su licencia es lo mismo su nivel de inglés tiene que ser muy bueno porque ustedes van a hacer exámenes en inglés entonces muy importante que ustedes tengan uno no se les olvide uno su licencia que no esté a punto de despedirse que tenga por lo menos dos tres años y su comprobante donde donde ustedes demuestren que su licencia tiene más de dos años de haberla despedido que no debe nada y usted se presenta a cualquier oficina del registro con estos dos documentos estos dos documentos le sacan una copia y eso se va a la oficina de transporte a la provincia más grande donde usted se presente y ellos van a tomar la decisión ya depende de ellos si quieren dejarle su licencia en full 5 se la dejan si quieren dejarle su licencia en clase 1 se la dejan pero tengan en cuenta algo ustedes no se van a salvar de presentar el examen teórico ante un monitor que son 25 preguntas las cuales tiene que hacer 20 bien si no si no hace las 20 bien automáticamente el monitor se apaga y usted tiene que volver a presentar el examen el examen de frenos otras 25 preguntas es lo mismo donde usted tiene que conocer realmente acerca de los frenos todo eso de cuando hay una baja presión cuando los frenos están aplicados cuando bueno el nombre de las piezas bueno todo eso realmente usted lo tiene que saber el examen road test el examen de ruta es que usted va a ir a la ruta y lo van a le van a hacer los giros y todo esto ya ahí vas con un profesor y este si le está hablando a toda hora le está hablando a toda hora en en inglés así que eso es muy importante que ustedes lo sepan todo esto va a correr por cuenta del bolsillo suyo si lo vienen a hacer particularmente así que mi amigo de Panamá que estaba esperando esta información usted tiene su licencia quiere venir a hacer validar todo eso pues estos son los pasos que usted tiene que seguir y ya todo va a depender de la oficina donde usted se presente así que aclaramos ese ese punto la segunda pregunta es poco similar es por la compañía cuando usted encuentra la oferta laboral por intermedio de una compañía quien paga pues la compañía le va a pagar a usted todo lo único que usted tiene que hacer es pasar los exámenes la compañía le va a facilitar el camión para que usted haga los exámenes entonces son dos cosas que le digo que son diferentes por eso le digo la primera necesita presupuesto y la segunda usted necesita suerte ustedes se preguntarán por qué tenemos que hacer esos exámenes por qué no llegamos y nos cambian la licencia y ya porque las reglas son diferentes porque la señalización es diferente porque hay muchas cosas que son diferentes y porque Canadá no tiene convenio con muchos países de lo que es Suramérica y países de Centroamérica y Norteamérica creo no hay convenio pero con otros países si tiene convenio con otros países ellos vienen y presentan la licencia la cambian y ya no presentan ningún examen entonces por eso quería hacer este este segundo video aprovechando que aquí 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 siempre pasa lo mismo en Walmart demoran para traer los papeles y poder más tarde editarles este video y llevárselos a ustedes así que ya hemos hemos respondido las dos preguntas a mi amigo de Panamá y a mi otro amigo que no recuerdo en estos momentos realmente se me pasa el se me olvidó el nombre por completo así que ahí les dejo esa información ahora vamos a analizar los dos comentarios que les dije al comienzo los vamos a analizar porque es muy importante que ustedes sepan esa información aquí siempre hay que utilizar el Cestivez y como ustedes me ven tengo las botas todo listo por si me llaman a firmar entonces voy y ya bueno este primer comentario mírenlo mírenlo bien analícenlo bien se dan de cuenta que la persona tiene nivel 4 de inglés y que está por intermedio de una agencia tranquilos que ya les voy a decir el nombre de esa agencia no tengo nada contra las agencias las agencias ayudan muchísimo como les digo y él está en otro país y tiene que viajar a otro país a hacer todas esas esas deligencias entonces yo les digo los que quieran por agencia los que quieran por por un asesor todo eso depende de ustedes y ustedes se dan cuenta que él lo que le está faltando es comprender más entonces es muy importante que las personas escuchen desarrollen más lo que es el 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 auditivo si ustedes si ustedes a todo que les dicen en inglés si no lo entienden le dicen si yes pues mis amigos no hagan ese error es el primer yo que yo les recomiendo si ustedes no entienden díganle lo siento no no entiendo me puede repetir pero no cometan el error de contestar todo sí porque ahí es donde hay mucho mucho problema el segundo el segundo comentario mírenlo bien analícenlo bien porque es que este es el comentario el que más dudas tiene de esto uy ya parece que no es el que más 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 me tiene pensativo porque no sé realmente no sé la persona me escribió y me dice hola qué tal saludos desde México y él me pregunta que cómo sabe si no lo están engañando recuerde que yo en uno de mis videos les muestro el número del empleador es muy importante de que ustedes sepan el número del empleador sí es muy importante que ustedes hasta dice el nombre miren bien el nombre de la compañía está diciendo y que supuestamente ya la compañía lo tiene contratado pero si esta persona no tiene el número el empleador no tiene el LMA no tiene nada de esto entonces mi pregunta es será que si es real esta oferta ustedes que están ahí comenten por eso yo les digo súper importante mis amigos muchos dicen que vamos a dejar un comentario es súper importante porque gracias a estos comentarios nosotros estamos ahí para analizarlos para ver qué pasa y aunque me retiraron unos comentarios muy buenos y no sé por qué o sea la verdad y casi la mayoría de estos de estos comentarios tenían un enlace hacia otra plataforma hacia otra plataforma entonces no sé si sería por eso pero no quiero no quiero estar nuevamente en la lupa por eso voy a estar muy atento porque el canal creció así vean eso fue como una una grande una grande ola eso fue boom creció que yo como que sorprendido de ver que las personas dicen este man este colombiano nos lleva nos dice lo que es la realidad nos está hablando no nos está improvisando y realmente esa es la idea de este canal no poderles no improvisarles porque para qué me voy a poner yo a decirles hey vénganse en que en Canadá necesitan tantos conductores vénganse que porque es que entonces no mis amigos las cosas hay que hacerlas paso a paso y para usted subir la escalera no la va a subir del primer escalón de un solo brinco al último tiene que empezar y así es el transporte pero algo que quiero decirles yo tengo la fe la esperanza que esto va a cambiar y como a muchas personas en años les dieron la posibilidad de venir a aplicar con un nivel de inglés yo tengo la esperanza de que esto va a volver a bajar ahora vamos con el nombre de la agencia yo sé que están esperando el nombre de la agencia eso no sin duda alguna y yo les digo algo aquí mírenla aquí esta mujer les puede ayudar a ustedes en todas las dudas ella ella lo que mira es cuáles empresas tienen los LMI abiertos cuáles empresas los pueden los pueden contratar y esto es muy importante que ustedes lo sepan escríbanle envíenle un correo y ella les va a responder envíenle envíenle un whatsapp es muy importante que ustedes interactúen con ella no le vayan a inundar la red es lo único que les digo no le vayan a llenar la red de mensajes preguntándole por qué les digo esto porque ustedes tienen que decir todo mire tengo estos estudios tengo esto en qué programa califico para inmigración muy pronto voy a hacer un programa voy a hacer un video para las personas que dicen vengasen a estudiar vengasen a trabajar a Canadá cero inglés vengasen no mis amigos realmente hay mucha información que uno no puede dar una información 50% verdad y 50% que no es real para que el canal boom para que el video se haga viral no ustedes hagan el video viral a partir de lo que escuchan de lo que no de lo que escuchan sino de lo que ustedes ven si o sea de lo que ustedes están pero yo les he llevado toda esa información les he llevado todo gratis y la gente cobra por decirle a usted hasta el nombre de las empresas que yo les he dado entonces ahí acabo de llegar uno de de tranhues ese ese también llega y descarga y ahorita se va voy a ver si alcanzo a hablar con él pero ya no creo que alcance a hablar con él y y esta compañía tranhues es grande o sea yo les he dicho a ustedes tranhues es cosa cosa única pero como les digo hay que clasificar en un programa yo les digo tranhues hay que competir con la gente de Europa y son ellos los que traen la licencia y no hace sino el cambio cero exámenes y ya pero no son todos los de Europa les aclaro para que los que me van a decir uy vamos a ver si los de España realmente no son todos así que Canadá tiene acuerdo con 8 no más pero no clasifica ninguno de Centroamérica ni Norteamérica eh Suramérica no clasifica ni uno entonces mi intención es que clasifique que hubiera clasificado siquiera uno de Suramérica pero no no clasifica ninguno por eso tenemos que venir a hacer exámenes y empezar prácticamente de cero y los que encuentran la oferta desde ahí ahí vienen mis amigos bienvenidos a Canadá realmente es un país muy hermoso donde tenemos en estos momentos las mejores eh los mejores colores porque está todo los mépolis realmente no sé cómo se diga en español ese árbol pero están wow hermosos así que nos fuimos con el nombre de la agencia yo sé que están esperando ese nombre de la agencia pero esto lo han dicho casi todos todos los amigos youtubers que suben contenido menos el colombiano ¿por qué? porque yo les he dicho siempre la asesoría pero si una agencia es transparente como usted con ustedes y les dice vean yo les cobro esto esto y esto pero la agencia busca el candidato más potencial porque lo tiene que ir a presentar a una compañía así que esa agencia se llama lo ha dicho hasta la familia de un canal que está en la provincia de Saskatchewan y esa se llama así mire para los que quieran ir a buscar busquen yo simplemente les doy información gratis y lo que les digo suscríbesen al canal regálenme en el like compartan el video con todo el mundo háganme en un comentario y les deseo feliz noche porque me voy a ir a hablar con mi compadre de Tranwes que lo vi llegar a ver qué información me da acerca de los LMIA así que chao mis amigos ya en contado segundo les voy a editar este video para que estén ahí pendientes a la próxima